Segundo segmento de costumbres rurales en esta nueva producción internacional realizada en Hanover, Alemania, recorriendo Agritecnica, muestra que en 2015 ha cimentado su posición como el máximo referente mundial de tecnología para la producción agrícola. Más de 2.900 expositores, casi 50% del extranjero, 450.000 visitantes que recorrieron en 7 días los 400.000 metros cuadrados que ocupó la exhibición, donde los fabricantes presentaban todas las innovaciones para la agricultura 4.0, basada en sistemas de recolección de información por sensores inteligentes, junto con la guía satelital y de alta precisión, que hace uso de la electrónica para el manejo del cultivo, conformando procesos que pueden ser en parte o totalmente automatizados. Juntas, estas innovaciones dan a los agricultores nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia y productividad, conservando los recursos. En ese contexto, la industria argentina de maquinarias viene desplegando desde hace muchos años un trabajo de penetración de la técnica de la siembra directa, ofreciendo a las máquinas junto al asesoramiento de los técnicos de nuestros institutos de investigación. Aquí hay que venir con una máquina, hay que presentar algo para que la gente y folletería y explicar nuestra técnica argentina de siembra directa, que no está muy difundida, muy poco difundida. Acá en Europa tienen solamente la siembra mínima labranza, que realmente no es sostenible en el tiempo, pero no entienden lo que es siembra directa directa, donde el suelo se va a ir mejorando, vamos mejorando la estructura, dejar los retrosos de superficie, acá lo enfardan y se lo llevan. Es todo algo que va a tardar muchos años en imponerse. De todas maneras, estuvimos hablando con un ingeniero de la Universidad de Stuttgart, que la universidad se está ocupando ya de introducir lo que es siembra directa, la técnica de siembra directa. Junto a la exposición de maquinarias y tecnologías, Agritecnica ofrece en cada edición un extenso programa educativo, en el marco del cual la Misión Argentina brindó una charla respecto de nuestro sistema productivo, de la que participó obviamente Bertini, explicando las bondades de sus sembradoras. Esta máquina la construí para Europa, por su característica de transporte, por su adaptada la filosofía europea, hay 80 y tantas, 85 ahí en Francia, hay unas 30 en Italia, hay unas 30 en España, lo que no hemos conseguido todavía en Alemania representantes. Veremos si en esta oportunidad algunos nos representan Alemania. Realmente hay muy poca diferencia entre un país y otros, son todos muy similares, la agricultura son muy similares. Tienen problemas por los rastrojos, que no se disuelven, como en Argentina, por la temperatura. A nosotros un rastrojo, cuando viene el verano, que no queda nada. Aquí se montan dos cosechas de rastrojos, pero bueno, la máquina está preparada para pasar por arriba siempre. Al igual que sus pares nacionales, tiene centradas expectativas de que, de la mano de una nueva administración, se produzca un cambio en la política económica argentina que le devuelva al sector la competitividad que requiere para poder desarrollar la comercialización en el viejo continente. El sinceramiento en las estadísticas y la eliminación del desfasaje cambiario se ubican también entre sus primeras demandas para alcanzar el equilibrio que permita salir al mundo con precios ventajosos y márgenes que permitan acompañar cada máquina con los servicios requeridos. Europa poco a poco va a ir mejorando. Trabajarán muchos años, pero irá mejorando la adquisición de máquinas. Van hacia la siembra directa. Ellos saben que tienen que ir forzosamente hacia la siembra directa por la contaminación ambiental, por un montón de cosas que muchos saben, otros no saben, pero tienen que ir hacia la siembra directa sí o sí. Va a ser muy difícil porque tenemos en contra los fabricantes grandes tractores, que eso disminuiría un 70% la potencia. Todos los fabricantes de arado, rastra, máquinas para mover el suelo que desaparecerían como desaparecerían nosotros. Los contratistas rurales que, si se pierden la aradura o el trabajo de tierra, no saben cómo pagar los créditos de las máquinas compradas. Sería toda una transformación que a nosotros por necesidad se produjo en 10 años acá, se producirá en 20, 30 o sea. El contexto general en que se dio esta nueva edición de Agritecnica no era el más auspicioso, con una cosecha global de trigo mayor a la esperada y por ende preciosos deprimidos. El sector porcino trabajando casi a pérdida y la leche con una renta súper ajustada debido al crecimiento de la provisión a partir de la liberación de la cuota europea. La producción animal atraviesa allí una situación crítica y la salida más rápida es igualmente la eficiencia. Y aunque si bien el foco de esta feria está puesto en la tecnología agrícola, la agricultura para la alimentación ganadera y las herramientas novedosas para las explotaciones pecuarias forman parte del show, lo que despertó el interés de nuestros productores de carne. Y bueno, impresionado con toda esta estructura, la organización que hay, bueno es Alemania no cabe duda, y bueno, con una visión sobre lo que se viene en agricultura, en ganadería, la producción de alimentos, grandes campos trabajados que van a producir seguramente lo que después nosotros tenemos que transformar, agregar valor, con también una tecnología para decir a la que tenemos aquí. La verdad que asombrado y un poco preocupado por la falta de participación argentina en semejante mega muestra. Bueno, como ideas, primero la cultura de la calidad, la calidad de los productos es extraordinaria en sus terminaciones, en la tecnología que tiene aplicada, en la investigación y desarrollo que hay en toda esta maquinaria, y no cabe duda que están los mejores del mundo. Yo creo que hay mucha innovación en lo que es la producción también de fibra, o sea, el trabajar la fibra en lo que es ganadería, que es la parte que más nos concierne, también en otros productos, como la papa, o sea, acá hay mucho de horticultura también, y quizás no es trigo, soja y maíz la producción del mundo, hay muchas cosas más, y bueno, acá está todo, o sea, la innovación es permanente, a cada metro cuadrado hay algo de innovación. Agritecnica tiene un carácter bienal, alterna en su realización con la EIMAT de Boloña, Italia, por lo que en 2016 la cita en Hannover, Alemania, será con Eurotier, una muestra del mismo tenor, pero orientada específicamente a la producción animal, con todas las tecnologías y sistemas de gestión para las granjas profesionalizadas. Hacia allí se planea organizar una nueva misión argentina, para lo cual el titular de Conecar Ganadera estableció negociaciones con los directivos de la Sociedad Alemana de Agricultura, organizadores del evento, quienes prometieron toda su colaboración para tal fin. Eurotier, para el año que viene, en noviembre, es más específica para lo nuestro, para la ganadería, avicultura, cerdos, y bueno, la posibilidad de poder traer un grupo de argentinos y de técnicos y profesionales y productores de vanguardia, que vean qué es lo que hay, qué es lo último que hay en tecnología en el mundo, y con mucho gusto, sí, la idea de poder venir, mostrar, acompañar con las cámaras y posicionarse. Hoy la tecnología se camina a paso gigante, a una velocidad extraordinaria, y la podemos tener disponible en cualquier parte del mundo, y hay veces que los costos-beneficios son muy buenos y quizás no tenemos ese impulso de hacerlo, por eso venir te abre la mente, te predispone a innovar permanentemente. Es tiempo de establecer una nueva pausa, ya regresamos con más costumbres rurales en esta reseña de Agritecnica 2015.